Mayeli Alonso realizó una de sus acostumbradas transmisiones en vivo para platicar sin pelos en la lengua como a ella le gusta acerca de la casa de los famosos y sus más recientes acontecimientos. Entiéndase así la salida de Niurka Marcos, cosa que Mayeli deseaba con ansias y se le cumplió. La polémica influencer aprovechó para contestarles y explicarles a sus seguidoras por qué ella y Niurka no podrían ser amigas y por qué en su momento llegó a llamarla y considerarla de esta manera. Pero si quieres saber qué fue lo que dijo exactamente la famosa expulsada número uno de la casa de los famosos, o sea, Mayeli Alonso, quédate viendo este video en donde te hago un resumen de lo más importante. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a un nuevo video de Mayeli Alonso. Chicas, bueno, pues el chisme está súper bueno. Ahorita vamos a ponerle algo al chismecito este que viene. Bien, ¿qué opinan de lo que pasó ayer? O sea, están en shock como yo. La luz de Facebook se ve horrible, pero está bien. ¿Qué opinan de lo que pasó ayer en la casa de los famosos? ¿Qué opinan, chicas? O sea, ¿qué creen? Es que estoy gritando. Es que me emociono, me emociono. Dicen que si te piensas de que los famosos de los famosos que me mueran. Se me hace un asqueroso, un marrano, un hipócrita y un naco, o sea, un naco, un naco. Y debería Telemundo de sancionarlo por andar haciendo ese tipo de cosas porque eso lo hacen la mafia italiana cuando van a matar a alguien. Entonces eso está súper mal, eso no lo deben de hacer. O sea, en las películas. Bueno, yo no conozco la mafia italiana, pero yo lo veo en las películas. En la del padrino, en esas. Y se me hace muy, muy fuera de lugar del señor desubicado que está. O sea, está muy desubicado. Y perdón a toda la gente que lo defiende por ser de Puerto Rico y todo. Perdón, pero sea de donde sea, el señor se está pasando de lanza. Primeramente, para darle un beso a otro hombre sin su autorización y someterle la cabeza para que no se mueva y darle el beso en la boca se me hace una asquerosidad. ¿Por qué? Porque no era algo en la que Sermoni estaba de acuerdo. Si hubieran estado de acuerdo y se dan un beso los dos, ok, muy bien. Pero someterlo de esa manera y darle un beso en mal pedo, con un mal rollo, se me hace muy fuera del lugar del señor y ya necesita una pastillita de ubicatex, de ubicatex. Y eso que anda diciendo de que... Eso que anda diciendo diciendo que no se atreven a decirle las cosas de frente, que no se atreven a decirles quién los nominó. Señor, discúlpeme, pero usted me nominó y me traía como mensa ayudándole a limpiar y ayudándole a hacer de comer y en ningún momento tuvo el valor de decirme, ¿sabes qué, Mayeli? Yo te nominé, pero me equivoqué, me arrepiento, o ¿sabes qué? Me siento tranquilo con la nominación que te di, esto y bla, bla, bla. Entonces, de hipocresías, pues primero él. Y se me hace muy fuera de rollo eso. Dice, tú no sabes si le gustó, no puedes hablar por él. ¿Cómo crees? No seas pendeja, o sea, ¿cómo crees que le va a gustar que alguien le dé un beso así? O sea, no seas estúpida, piensa, o sea, un poquito. O sea, piensa en que si fuera tu hermano, fuera tu papá, fuera tu hijo. O sea, no sean, no, 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 no hablen a lo pendejo, ¿sí me entienden? O sea, una cosa es jugar un juego, hacer otra cosa, y otra cosa es hablar ya de otras cosas y hacer cosas que las otras personas no estén de acuerdo. O sea, me da coraje, ¿cómo crees que no estaba de acuerdo? Obviamente no estaba de acuerdo, obviamente. Jaja, cómo te adoro. Es que en serio, o sea, ¿cómo sabes que te gustó, güey? Ya hasta me arruinaba, no, 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 es que, ay, no. Y luego como si fuera el padre, o sea, güey, no estamos en un pinche novena película, o sea, es algo real, es algo que, o sea, tiene que existir el respeto, más si el señor se la pasa hablando de Dios, que es cristiano, que Dios y que eso. Yo pienso que todo eso es, no me gusta juzgar las religiones de nadie, ni las creencias de nadie, pero mejor me cayó y estuvo muy incorrecto a lo que hizo. Que le dio el beso de la muerte, o sea, por Dios, o sea. No. Se me hizo más fuerte eso que la salida de New Yorker. Porque la salida de New Yorker, a fin de cuentas, les voy a decir algo, es una más y una menos de ahí del show. O sea, no pasa nada, es una integrante menos que sale. Tampoco creen que se les va a quedar el rating o que esto. Al contrario, va a haber buenas dinámicas, dinámicas más diferentes o whatever, lo que sea. Y tampoco, o sea, it's not a big deal. ¿Sí me entienden? Como se dice en Estados Unidos, no es como que la gran cosa de que... Sí, obviamente, pues, salió y la gente quería que saliera y lo que quieran. A ver, se me hizo más fuerte lo que hizo Osvaldo con Cerboni. O sea, se me hizo como una falta de respeto. Y yo, la verdad, yo estaba entre... O sea, yo decía... New Yorker fuera o New Yorker adentro. A mí no me da ni un dólar más, ni un dólar menos, si la señora está dentro de la casa o está fuera de la casa. Para serles sinceros, yo no pierdo si ella gana, ni gano si ella pierde. O sea, así de simple. Para mí era lo mismo si estuviera fuera. Obviamente, me gustó lo que pasó. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque muchas personas no la querían adentro. No les gustó su actitud. Y se me hacía injusto que tanta gente no la quisiera y ella siguiera ahí. Entonces, obviamente, y obviamente hay comentarios de ella que no me gustaron dentro de la casa. Por ejemplo, uno de ellos fue el dudar de lo que Brenda le contó a Laura sobre una situación de acoso sexual. Reprobable para mí que New York haya dicho que no le creía. Reprobable para mí. ¿Por qué? Independientemente de lo que me diga a mí. Miren, lo que dice de mí, yo me limpo el culo con eso y lo tiro en el baño. Y ya. Pero el que una persona a la que están viendo miles de personas se ponga y ponga en duda cuando una persona se abre y comenta algo sobre sexualidad, acoso sexual, violaciones, todo eso. Y llegue alguien, sin pena ni nada, a decirle a la otra persona, ¿tú le crees lo que te dijo? Se me hizo reprobable. Reprobable. E hizo una pendejada y una estupidez que se haya puesto a dudar de lo que Brenda le contó a Laura. Punto. Como les digo, lo que dice de mí, yo me lo paso por el arco del triunfo eso. Entonces, eso se me hizo muy feo y yo dije, en la televisión, si tienes a tantas personas viéndote, tienes que aprovechar esa pantalla que tienes para dar un mensaje al menos, al menos, si no vas a ayudar, pues al menos que no chiques, que no perjudiques, ¿me entienden? Y se me hizo muy mal rollo de la señora. Punto. ¿Qué más? ¿Pero qué, Juan? ¿No te ganas la demanda? Fíjate que no. La demanda que yo tenía puesta con una persona, yo decidí quitarla porque yo quise. ¿Ok? A mí nadie me ha ganado ninguna demanda, ni mucho menos. Y ya no hablen de esos pendejos porque la verdad ya no quiero... O sea, tengo cosas más importantes que hablar. Por eso retiré esa demanda, porque quería dejar todo en el pasado. Y la persona que me hable de eso lo voy a bloquear porque eso es parte de mi pasado. Osvaldo se me hizo un total hipócrita el señor, lo siento ya. Y también que dijera que Laura, un comentario muy desafortunado que dio, diciendo que Laura ya menos se iba a morir. Pues señor, usted también va para allá. Y yo también, para yo voy. Todos vamos para allá. Entonces nadie tiene... Todo el mundo tenemos segura la muerte, pero nunca sabemos cuándo. Entonces nadie tiene que andar diciendo, ah, ya se va a morir. O sea, a lo mejor Laura dura más que todos nosotros. Y las actitudes de Laura en ese momento, claro que sí. Y yo no soy quien para juzgar lo que ella hizo, el grupo que ella hizo, las cosas que ella hizo. Nada. Pero eso de Brenda, a mí sí me dolió. Y sí me caló. Y sí me llegó muy profundo. Y de ahí yo dije, ¿sabes qué? Pues no, no vale la pena. O sea, no vale la pena. Yo dije, voy a apoyar, pues ya, a mi equipo, a los que yo quiero, a los que yo apoyo. Luego se me hizo una persona, un changuito que anda atrás de los brazos de su mami. O sea, se me hace un hombre. A mí los hombres que no tienen voz ni voto se me hacen aburridos. Se me hacen ordinarios. Se me hacen poco hombres, poco hombres. ¿Vas a ir a la gala hoy? No, chicos, nos cancelaron la gala hoy. Porque acuérdense que los martes son cuando está el que fue eliminado, está hablando y viendo cosas y así, dando sus opiniones. O sea, es día del eliminado. Dice, ¿vas a ir a las galas con New York? Miren, yo era una de las cosas que les decía, chicas. Yo decía, estará bueno que salga o la quiero tener en las galas. Entonces, ella va a estar en las galas y todos vamos a estar en las galas porque acuérdense que estamos en un contrato. No sé si ella vaya a estar en las galas. Yo sí voy a seguir estando en las galas. Entonces, no sé, no sé, chicas, hasta este punto qué es lo que procede. Debería de ir a las galas, debería. Pensé que tú y New York eran amigas. Miren, chicas, para la gente que está hablando de eso. Ella lo mencionó en el show. New York y yo nos conocimos en rica famosa latina. Y hacíamos nuestras escenas y nos íbamos a la casa. Escenas, nos íbamos a la casa. Nunca nos fuimos a comer ella y yo. Obviamente, formas una amistad de trabajo. Una amistad de trabajo. Ella y yo terminando el show, nunca nos volvimos a hablar. Más que una vez hicimos un live porque ella es muy, no sé si todavía, pero yo sabía que era muy amiga de Victoria. Entonces, Victoria me llama y me dice, ¿sabes qué, amiga? Está mami new, queremos hacer un live, te quiero enlazar a ti, bla, bla, bla. Yo, va, chingón. Mi ex compañera de trabajo, que era New York, yo dije, bueno. Y yo la llamaba amiga porque hicimos una amistad en el trabajo. No fuera del trabajo. Y así sucesivamente, nunca nos volvimos a hablar, no nos whatsappeábamos, no hablábamos en las redes, no nos tallábamos, hasta que supimos que íbamos a estar en el show. Nos mandamos, intercambiamos algunos mensajes. Yo le dije que iba a llevar unos productos bien padres y que yo, la verdad, le dije, yo al entrar al show, voy a generar menos dinero porque yo gano más dinero en mi compañía que en el show. Y yo dije, voy a llevar mis productos para que los pruebes, me eches la mano, bla, bla, bla. Yo te echo la mano a ti. Doy proteínas, whatever. Fue nuestra única conversación. No nos vimos antes del show, no nos vimos después del Famosa Latina. No nos vimos en... O sea, no tuvimos como un... Era por victoria. Y obviamente lo dijimos, sí, mi amiga. Porque hicimos en el Rica Famosa Latina una amistad en el trabajo, en las... En el viaje que tuvimos a Hawái. Pero chicas, no es lo mismo trabajar con una persona y verla por tres horas en el trabajo a vivir con ella. Entonces, al vivir, eso al principio sí súper bien. Yo no tengo mucho que decir de ella durante mi estancia porque fue corta. Estuve a una semana, un poquito más de una semana. Más lo que estuvimos en... En cuarentena. Que no nos veíamos, pero platicábamos por teléfono. Y... Y pues simplemente no... No cliqueamos ahí. O sea, no hubo clic. Y tuvimos nuestros dos, tres encuentros en la casa. Había cosas que a mí no me gustaban. Como por ejemplo, que yo le decía a alguien algo y ella se metía como defensora y quería gritarme a mí. Y yo pues no, lo siento, güey. O sea, aquí no. Así como tienen los huevos ellas de grita, yo también tengo voz y voto. Y tengo brazos y manos y todo tenemos. Entonces nunca me dejé intimidad. ¿Qué piensas de Nakalea? ¿Quién es Nakalea? Mayeli Hipócrita. Chula, si algo tengo yo es que no soy hipócrita. Es por eso que tengo muy pocas amigas. Y te voy a decir ahorita, ahorita con la mejor certeza del mundo. Amigas mis boobies y no se juntan. O sea, así de punto. Dice. Cuando. Dice. ¿Sabes cuando miré Ricas famosas latinas? Pero cuando te miré en la casa, te amé, gracias por ser tú. Ahora mira, mucha gente está diciendo. Bueno. Gente que estuve en desacuerdo. Ay, pero a ti te sacaron a la primera semana. Sí, chula. Pero yo salí como una puta reina de ahí. Y tengo mucho más apoyo de la gente que el que no tuve en ningún otro programa, en ningún otro show, en ninguna otra época de mi vida. Ahorita es cuando yo estoy viendo realmente el amor, el apoyo de la gente con esa semana que estuve. Y salí como una puta reina. No salí a enfrentarme a un mundo en el que mi realidad va a ser que nadie te quiere. Al contrario, yo salí y salí como una chingona. Es más, si se ponen a ver, cuando yo salgo, yo me sentía que había ganado la final. O sea, para mí ya era mucho. Y el cariño y el amor de la gente, yo lo podía sentir. Y yo sabía que cuando salí, yo dije, güey, hice las cosas bien. Porque la gente se notaba. O sea, al meterme a mi celular y tener millones, o sea, escúchenme, millones de gente escribiéndome. Y no estoy para decirlo, ni yo para contarlo, y ojalá y no me metan un rollo con Telemundo. Pero el que más ha tenido votos para salir en toda, en toda la temporada, en las dos, no sé cuáles, para salir ha sido Nacho Casano cuando estaba nominado conmigo. Porque mis fans y los fans de mis compañeros hicimos que ese cabrón tuviera más votos que nadie. Solamente que lo salvaron. Por eso se libró y por eso sigue ahí. Dos. Punto número dos. Niurka no había salido de la Casa de los Famosos porque no la habían nominado. Pero a la primerita, miren, patitas para afuera. Así fue. Les guste o no, así fue. Pero Nacho va a ganar. No creo que vaya a ganar, chula. Te lo juro que no creo que vaya a ganar. Y si gana, un chingón. Muy, muy felicidades por él. Pero no creo que vaya a ganar. Dice, entonces, ¿por qué saliste? Porque hubo tanta concentración de los fanáticos en sacar a Nacho que lo iban a sacar. Y el domingo lo salvan. Y los fanáticos nada más tenían un día para votar. Y se confiaron. Se confiaron. Y pasó eso. Pero miren, gracias a Dios que yo estoy aquí fuera del lugar ese con mi familia a gusto recibiendo el mismo sueldo que me pagaban cuando estaba adentro y a gusto. ¿Quién crees que gane? Yo pienso... Yo antes juraba que iba a ganar Laura pero ahora las actitudes de Laura se me han hecho muy bipolares y no me gusta no me gusta la quiero como persona la quiero como como ser humano la respeto pero no me gusta que sea tan ¿cómo les diré? ¿Cómo se dice la esta etapa? Ay, ¿cuál es la palabra? ¿Pero qué quieres decir? Es que tampoco sé qué... Se me cayó Laura desde esta... Tan... O sea, que le digan algo y lo cree y luego hace un show o sea, que... que cambia cambia su... O sea, te acuestas bien con ella y te levantas y ella tiene algo. Bipolar Bipolar No, no, es que no es la palabra tan manejable tan... tan... prepotente No, no, no Es muy cambiante Tan voluble Tan voluble Esa es la palabra O sea, que... ¿Qué le dice? O sea, que... Ay, no, ya la verdad ya no sé ni chupín Tan... Será bipolar Impulsiva y cambiante Exacto Y se deja manipular como si fuera una muchachita O sea, como si fuera una niña Una muñeca Y ella ya con su experiencia en el show con su experiencia con su experiencia en el... en el... en el show en... O sea, tiene años años como 50 años con un show No sé No sé Se me hace demasiado Se deja manipular muy fácilmente Es muy cambiante y no me gusta y no respeto eso porque a mí me gusta que si la gente dice algo lo sostengan y tengan el valor de decirlo y de tener tu propia... ¿Cómo se dice? Tu propia opinión ¿Verdad? Bueno, pues hemos llegado ya al final de este video pero es muy importante que me dejes saber qué opinas ¿Estás de acuerdo con las declaraciones de Mayeli? Escríbelo aquí abajo en la cajita de comentarios y recuerda que si te gusta mi contenido si te gustan los videos de este canal suscríbete para más no olvides activar la campanita de notificaciones y yo te espero en el siguiente video hasta pronto